Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-ok Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo La sabana blanca es donde te escondías dentro Eres intotable como joya de oro Esas piernas largas con el rebello solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Glicotla champaña, el polvo es color rosa 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 Ticot la champaña, color rosa Ticot la champaña, color rosa Ticot la champaña, color rosa Ah Ah Si te sientes sola no me llames por fa Me pongo sensible, me acudo tu sombra Ticot la champaña, color rosa Ticot la champaña, color rosa Ticot la champaña, color rosa El polvo es color rosa ¡Ah! El polvo es color rosa